Y antes de dejar el power, quiero levantar 300 kilos desde el suelo ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Habilidoso, habilidoso, habilidoso, habilidoso! ¡Hostia, hostia! El combo completo y el combo prohibido La última cena de Jesucristo antes de que lo traicionara Judas Punto. No acepto debate Después de esta pedazo de intro yo creo que no hay mejor, no hay mejor manera de empezar el vídeo Que diciéndoos buenos días a las 3 y media de la tarde Podría esto perfectamente ser mi desayuno, pero no, chavales, es la comida ¡Hostia, Fubi! ¿Otra vez tú en el gimnasio? Joder, qué raro, tío Qué variedad, es que no paras, tío Un día estás en el gimnasio, otro día estás en el gimnasio Este vídeo va a ser especial Hacía mucho, pero mucho, mucho, mucho que no traía un vídeo de este formato que es Una semana en mi vida Y es que esta semana voy a hacer una toma de marcas ¿Qué es una toma de marcas? Intentar tirar lo máximo en los 3 movimientos Sentadilla, banca y peso muerto Voy a hacer 3 días, ¿vale? El primero será sentadilla El miércoles haré banca y el viernes peso muerto Mi entrenador, Gerard Moya, os dejaré por aquí en Instagram Me ha dicho que me ponga lo que me ha puesto, ¿vale? Que lo tire, que en teoría lo que me ha puesto él Tiene que salir bien Pero que si me veo bien, que me ponga más Y ahí va a estar el juego, ¿vale? Quiero que en comentarios desde ya, sin saber nada de nada Intentéis hacer vuestra porra No vale ver el vídeo hasta el final y venir hasta el momento y poner Fufi, has sacado esto y esto y esto porque no hace gracia Hoy toca sentadilla, es el básico que menos me gusta Ah, Fufi, ah Lo siento, pero yo soy un deadlift lover, enjoyer Hoy es 1 de agosto, primer monster de la semana Porque es el lunes y primer monster del mes Y segundo, si os molan estos vídeos Queréis que el canal resucite, que volvamos a la actividad normal Que teníamos de hace un tiempo, cabrón Tienes abajo un botón de suscribirte, dale like si te gusta este tipo de vídeos Y comenta abajo lo que sea Pones una bandera Andorra, pones un tigre habilidoso Pones Fufi Andorra 2024 o pones tu dirección para que vaya a verte y te dé un besito en la frente Si queréis también un vídeo de un día en mi dieta ¿Qué tenéis que hacer? Comentadlo abajo para que yo vea que tenéis ganas, coño Y nos vamos viendo durante esta semana Está preparándome ya para ir al gimnasio Y lo normal sería que me lleve las rodilleras de siempre, ¿vale? Las SBD que tengo desde el primer día que me compré Pero porque hoy es un día importante Hoy es un día fuerte Y podría ser entre muchas comillas un simulacro de competición Me voy a llevar las últimas rodilleras que me pillé Que las podéis ver en los últimos días preparándome la competición O incluso el día de la competición Y para días importantes me guardo estas Son la misma talla, son las M de SBD Para un día normal me llevaría las negras y rojas Pero para hoy, que es un día importante Me llevo estas Otro detalle importante es que mi entrenador ya me ha fijado los tres días, ¿vale? Los tres entrenos de esta semana Y os voy a enseñar el de hoy Low Bar Squad y me ha puesto que tire una single a 2, 35 kilos a 1 Y me pone aquí en notas que si va bien que suba Pero aquí tenemos el día de banca y aquí tenemos el día de peso muerto Que si lo queréis ver Quédate en el vídeo, canto de puelca Puñeto ¿Cómo me veo hoy? Me veo bastante bien He estado el fin de semana un poco de reguetoneo No puedo dar más información Pero me encuentro con ganas y con ánimos Que es lo importante Así que me llevo la cámara, me llevo el trípode Y nos vamos al gimnasio Y solo le pido una cosa a Dios Bueno, dos La primera Que por favor el gimnasio no esté lleno Y tenga una barra y un sitio decente para hacer sentadilla Es lo que más me cuesta en verano Encontrar un sitio decente Está petado el gimnasio, no entiendo por qué Y la segunda Que le des like y te suscribas Puñeta Esto hoy tampoco quiero que se me olvide Que como esto va a ser lo más parecido a la competición Hasta dentro de un tiempo Me llevo por aquí mi compadre El singlet El mono de trabajo El traje del feriante Así que me lo llevo Me lo voy a poner Va a ser un poco raro Hace... Desde que competí que no me lo pongo Es un poco ridículo ponerse esto Pero bueno Sin competición te lo exigen Ya que esto es lo más cerca que hay una competición Me lo pongo Venga, para el gim ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, 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 Joan ¿Cómo te pasas, cabrón? Si estás viendo este vídeo De verdad, te lo agradezco un montón Me has enviado ya como cuatro paquettes a mi puta casa Vais a ver con estas pesos camisetas No me paga pa' que haga promoción, pero ya que me las envié Y me parecen guapísimas, pues coño Os las enseño igualmente, son de las nuevas No sé si las ha sacado aún, pero ya las va sacando Por ahí en los vídeos sin decir nada Que es un perro, es un perro y me la han dado En todos los colores, en blanco y negro, en el azul este Que me parece muy bonito, y luego el color Lila feminista, que para ir a la universidad Creo que me va a ir súper bien, para que no me ataque nadie Y luego unos panties pebe estudio Para quitárselos con la boca Algunas reguetonas, te lo agradezco un montón Me parecen guapísimas, y a la mínima que puedas Me voy a poner una de estas Yo prefiero decir, fuck no names Putones, putones Y eso Joan, tío, muchas gracias, y bueno chavales Os recuerdo que hoy, vale, en un rato como Y me pido al gimnasio porque me toca toma de marcas En press banca, 150 kilos Que se dicen pronto En la categoría menos 83, hoy he pesado 85,6 Mi idea es que salgan los 150 bien Y depende de como salgan, le meteremos más o menos Yo confío en que unos 155 Me puedo llegar a acabar cascando Pero, vemos a ver que tal Así que como, y nos vamos contando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Le acabo de mandar mi vídeo de los 150 a mi entrenador y me ha dicho que probaría con 155 y que 152 a securar, así que soy tan cabra que ya me he puesto 155, veremos a ver qué tal sale. Lo importante era que salí a los 150, me he visto muy bien, el club no se me ha despegado, la parada bien y aquí hemos venido a jugar gente, 152 saldrían, pero 155 nos la vamos a jugar. ¡Vamos! 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 Voy a hablar yo de lo que ha pasado, pero es que tenemos aquí al hombre análisis, segundo entrenador. En la lista, tío. Cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Están Gerard Polla y Gerard El Bueno, aquí haciendo el análisis técnico. y el Gerard Culturista me sacará del powerlifting. ¡Guau! ¡Que eso pasará! ¡Eso pasará! Con la música triste en el tiempo. No, no, no. Será música feliz. Tío, pues de puta madre, ¿no? Sí, yo estoy contento. Tan... Sí, sí, súper bien. Hasta que no haga Japanese Grip. Más 15 kilos de... Claro, si no haces Japanese Grip no puedes. Light. Tienes que hacer Japanese Grip. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Joder, tío, de puta madre. Si haces los calentamientos, lo estabas diciendo. Sí, lo he notado bien. Lo he notado súper bien. A ver, tampoco ha sido el mejor día de mi puta vida. Porque estoy pesando mucho. Mira, se lo están mirando por ahí. Eh... ¿Qué vale, chavales? ¡Eh! Bueno, eso. ¿Eh? ¡Joder, qué grande! Bueno, eso. Eh... Bien, bien. O sea, si tenemos en cuenta que con 160 kilos... Y ahí, ahí. Vale. Levanté. No, o sea que hay 160 pesando 93. Ahí, ahí. Y ahora he sacado 155. ¿93 o noventa...? Pesando 93. 93 justo. Saqué 169,85 con algo. 85,5 esta mañana. Eh... He sacado 155. Está muy bien. Y ya está. Y sin levantar el culo. Que si lo levantase lo diría. Y encima en el vídeo lo veréis perfectamente. Así que bastante honestos. Eh... Si hay un juez de AEP ahora mismo viendo esto. Eh... Primero decirte que no vas a ganar dinero por lo que haces. Y segundo, este levantamiento es pálido. Porque es pálido, de verdad. No ganan pasta, tío. No tengo para ganarte. Y eso. Eh... Nos vemos mañana seguramente ya contándoos alguna paranoia. Pero el viernes sale el peso muerto. Y voy a deciros un spoiler. 2.80. A ver qué pasa. Y si nos vemos bien. Subimos. ¿Qué pasa gente? Estamos ya a jueves. Hoy no he grabado nada. Si os digo la verdad. No he parado a hacer cosas. No he tenido tiempo para grabar. Y tampoco hay nada interesante a nivel enseñaros. Vale. Así un poco pues... A nivel infraestructura. Y estoy aquí ahora que me voy a ir a dormir. Porque mañana me toca RM en peso muerto. Y estoy reventado. Que es coña chavales. Estamos en la fufineta. Estamos prendidos. Estamos que no paramos. Todas las noches aquí en Twitch. Con los más reales. ¿Los más reales dónde están? Aquí. Prendidos. Dale al chat. Coño. Mirad, mirad. Joder tío. Qué puto grandes. Qué puto grandes. Aquí le acabamos de prender. Vamos a echar un poquito la merienda. Que es... Carne picada con arroz. El micrófono que lo voy a cambiar dentro de... No mucho. Los reales de YouTube. Vamos a hacer que también sean reales... De... De Twitch. Y na. De verdad. Qué grandes. Modo sexo. Qué guarro sois. Nos vemos mañana con el peso muerto. Dios dirá. Espero no irme muy tarde. Pero esta gente de aquí me lía. Y yo soy un liao de cojones. Venga. Ojito. Viernes. Y son las cuatro. Comida lista. Algún listo dirá que esto es el desayuno. Cabrón. Cállate. Esta es mi comida. Estamos a viernes. Último día de la toma de marcas. Me he despertado un poco tarde. Ya es que tengo unos horarios súper raros. Yo no lo entiendo. Pero bueno. Sí que me entiendo a mí mismo. Y lo único que sé yo. Uno. Te tienes que suscribir y darle like. Ya. Pero ya. Y dos. Que hoy me toca toma de marcas en peso muerto. Pero hoy va a haber guerra. Y hoy se acaba todo, todo, todo. Pues gente. He acabado de comer. He estado aquí acabando de editar el vídeo que voy a subir hoy. Que por cierto. Os lo voy a enseñar. Espero que os lo hayáis visto ya. Si estáis viendo este. Por favor. No me puedes fallar, coño. Mira. Tenemos la miniatura de aquí. Y el vídeo ya editado y acabado. Y mientras estaba editando digo. Hostia. Qué coño se está escuchando. Está lloviendo. En agosto. La lluvia de verano. Va bien. Pero la odio con toda mi alma. La odio con toda mi alma. Y aquí que tenemos hoy el viernes. Pum. Besito muerto. Cuanto fufi. Tenemos chavales. Ni más ni menos. Doscientos ochenta. Y si me veo bien. Le subo. Y veremos a ver qué sale. Tengo muchas ganas de ir. Hoy sí que voy a tomar una pastillita de cafeína. Me lo vais a permitir. Ya tengo muchas ganas de hacerlo. No sé por qué coño no me he puesto el foco para hacer esto. Pero como este vídeo es más improvisado. Y más un mira lo que hago durante toda esta semana. Pues. Más informal. Y eso. Vamos al gym. Y nos vemos. Tienes. 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 ¡Caul! ¿Se está bien? Fuerte ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Fuck! ¡Ya está! Ya no voy a poner el caso ¡Vale! ¡Ya está! ¡La espana que se ha cargado la carina! ¡Ha suena un poco a que me va a dar miedo! ¡Oh! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mero con calidad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y es que chavales ¡Eso es! 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 ¿Y qué salen en competición? ¿Sí? ¿Quieres hacer alguna predicción de lo que va a salir en competición? Recuerdo que compito en menos 83 en la primera semana de octubre, si no recuerdo mal y bueno gente, me voy a dormir ya, estoy bastante reventado, la verdad, ya un poquito Tengo que decir que esta toma de marcas tampoco ha sido tan, tanta presión como en otras porque ha sido más tiempo, pero en esta me he encontrado relajado todos los días tranquilo y la he disfrutado que es lo importante, me lo he pasado bien, me lo he pasado guay Solo he ido al gimnasio para hacer el ejercicio en cuestión Tirar la toma de marcas y pirarme Y aún así me he estado dos horitas Tres, imaginaos, ¿vale? Así que venga, chavales, un besito Gracias a todos por estar aquí La esperanza de los natisio y va Mientras el maldito Fufi siga subiendo vídeos Y nos vemos en el próximo